El ministro de Economía sostuvo que el encuentro que realiza el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina en Mar del Plata debería llamarse coloquio ni una idea. El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró de esa categoría al país al destacar los avances que se han realizado en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, afirmó el ministro Alak. El líder del Partido de los Trabajadores, principal respaldo durante la campaña a la candidata presidencial Dilma Rousseff, encabezó una caravana con miles de militantes que desbordaron optimismo. Lejos de la pelea por el torneo de AFA, el delantero Seneise, autor del gol ayer frente a Capietá, admitió que la competencia continental es a lo que van a apuntar de acá al cierre de la temporada. A pesar de la doble competencia que afronta el equipo y del duelo que se viene contra estudiantes por la sudamericana, el técnico millonario confirmó que va a Santa Fe con todos los titulares.